Hola amigos, bienvenidos a nuestro canal, hoy traemos información sobre la tarjeta madre ASUS ROG STRIX B550F Gaming, bienvenidos. Soporte para procesadores AMD AM4 Ryzen de tercera generación solución térmica optimizada, VRM sin ventilador y disipadores de calor con chipset con diseño ASUS Stacacool 3 Plus mantienen su sistema funcionando de manera confiable, bajo una carga pesada al mejorar la capacidad de enfriamiento pasivo para componentes críticos a bordo redes para juegos de alto rendimiento, bland de 2,5 GB con ASUS Vanguard la mejor conectividad para juegos, admite salida HDMI 2.1 y DisplayPort 1.2, con ranuras M.2 duales, una con conectividad PCIe 4.0 x4, puerto USB 3.2 Gen 2 Type-C y cabezal Thunderbolt 3 personalización incomparable, iluminación Aura Sync RGB exclusiva de ASUS, que incluye encabezados RGB y un encabezado RGB direccionable generación 2 para una mayor personalización lista para PCIe 4.0. ROG STRIX V550 F Gaming cuenta con dos ranuras M.2, una de las cuales es compatible con el último estándar PCIe 4.0 para proporcionar la máxima flexibilidad de almacenamiento, y las velocidades de datos más rápidas disponibles a través de la plataforma Anderisen de tercera generación. Ambas ranuras M.2 admiten hasta el zócalo tipo 22110i NVM Express Rate para aumentar el rendimiento. Ethernet Intel 2.5 GB Ethernet de 2.5 GB integrada le da un impulso a su conexión por cable, con velocidades que son 2.5 veces más rápidas que las conexiones Ethernet estándar para transferencias rápidas de archivos, juegos sin demoras y transmisión de vídeo de alta resolución. Micrófono con cancelación de ruido AI El software de micrófono con cancelación de ruido AI se incluye en las placas base ROG STRIX y admite auriculares de 3.5 mm, USB o Bluetooth. La utilidad aprovecha una enorme base de datos de aprendizaje profundo para preservar el sonido de su voz al tiempo, que elimina el molesto ruido del teclado, los clics del mouse y otras formas de ruido ambiental. Y solo coloca una ligera carga en la CPU, lo que garantiza un impacto mínimo en el rendimiento del juego. La utilidad patentada ROG GAME FIRST 6 está diseñada para ayudar a todos los usuarios, principiantes, expertos y todos los demás, a optimizar la configuración de red para garantizar un juego en línea fluido. Nuevo en esta generación, GAME FIRST 6 cuenta con tecnología de impulso e identificación mejorada por ya para garantizar una optimización de red más rápida e inteligente. ROG STRIX B550F Gaming encarna al espíritu ROG con una estética llamativa, que incluye el logotipo de ojo ROG distorsionado de próxima generación y patrones de cibertexto empotrados grabados en la cubierta de I.O. estos nuevos diseños llevan a ROG STRIX audazmente hacia el futuro, al tiempo que reflejan claramente las raíces de juego de la serie. Puedes consultar más detalles y precio del producto dando click en el enlace de la descripción. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para conocer más productos geniales. También nos ayudas dando like y compartir. Muchas gracias por vernos. Gracias por vernos.